Hola y bienvenidos a Ciena en Decine, esta es la toma 1.51, semana en la que debuta en el largo Eduardo Chapero Jackson, que consiguió el premio EFA al cortometraje en 2007. También nos llega Lars von Trier con melancolía. Por parte italiana, habemos Papam de Nani Moretti, para reír Eddie Murphy antes de presentar los Oscars con un golpe de altura y para pasarlo mal detrás de las paredes. ¡Gracias! 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 Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. No entiendo por qué no podemos hacer un equipo solo de italianos. No, 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 no. Ustedes los italianos juegan o en el equipo de Europa A o en el de Europa B. Por favor, no me echen por tierra la cuadrícula en la que he trabajado toda la noche. Vive aquí y no sabe lo de los asesinatos. ¿Qué asesinatos? Mataron a toda la familia. El padre sobrevivió. ¿Quién fue? ¿Cómo no nos han dicho nada los vecinos? La casa lleva vacía mucho tiempo. Tengo que hablarle de uno de sus pacientes, Peter Ward. Cerciorémonos de que hablamos del mismo hombre. Ese no es Peter Ward. Ese soy yo. Te dimos el alta hace siete días. Odio que te vayas. Mira. Me dijeron que las niñas y tú habíais muerto. El precio de un apartamento en la torre es de cinco millones y medio de dólares. ¿Pero sabes lo que de verdad compra la gente? A nosotros, el personal. Ellos pagan por disponer de nuestra atención permanentemente. Buenos días, señor Show. Shaw es un milionario que vive en el edificio. Y Shaw se parece que es un hombre muy malo. El residente más rico de la torre ha sido puesto bajo custodia federal y está en arresto domiciliario aquí. Los empleados investen su dinero, su vida, su pensión con el milionario. Y él hace un esquema Ponzi y pierde todo su dinero. Todo el que haya invertido con el señor Show ha sido estafado. Encontraré el modo de quitarle por esto. ¿Estás diciendo que quieres robarle 20 millones de dólares a Arthur Show? No somos delincuentes, no sabemos robar. Te han pagado la fianza. ¿Por qué has pagado la fianza? Oye, tengo un trabajo. ¿Qué quieres robar? 20 millones de dólares. Lo sabemos todo. Hemos estado reconociendo el terreno, solo que no lo sabíamos. Tengo los gorros de montaña. No, te dije pasamontañas. Pero el tío dijo que estos calentaban mucho más. Serás idiota. Los pasamontañas son para cubrirnos la cara. Estás de coña, ¿no? Tenéis 15 minutos para dar una vuelta y robar algo. Hoy mismo os he enseñado a abrir una cerradura con una horquilla. Aquí está la tuya. Toma tu horquilla y esta es tu horquilla de mierda. Si abrís la puerta, no os moriréis de frío. Estaré dentro echando un polvo con Rita. ¿Quién es Rita? Tío, ¿cómo va a salir bien esto si está hecho con legos? Las dimensiones son totalmente exactas. Podrías haberlo montado con cerillas o con un mecano. ¿Y quién es este enano? ¿Webster? La doncella se ha vuelto agresiva. I feel bad. I don't want to hurt people. ¡Fuelta la mamá! I'm kind of a pussycat that way. Lo primero que hay que hacer es encontrar el punto de entrada y usar bien los dedos. ¿Estás casado? No, no estoy casado. ¿Qué pasa? ¿Sabes que es una mala idea, no? Se acabó. No vuelvas a hablarme en lo que queda de robo. ¡Que alguien haga algo! ¡Es una locura! ¡Esto es un lago! De agua salada. ¿Cómo demonios han llegado aquí? Quizá alguien los ha traído. ¡Maya! Está buenísimo. Para ti todos lo están. Eh, mira por dónde vas, enano. Perdona, no te he visto. ¿De dónde eres? Vaya pinta. ¿Vaya pinta? ¿Tú te has visto bien? Hola, me llamo Will. Yo, Ren. McCormick. ¿De qué va la hija del pastor? ¿Crees que soy una pueblerina, eh? ¿Quién se cree que es? ¿Quieres flipar un rato? Si aparece la policía, acaba la fiesta. ¿Qué? ¿No sabes bailar? ¿Estoy castigada? ¿Me vas a meter en la cárcel o qué? ¿Qué voy a hacer contigo? Nada, papá. Esto es lo que hay. Hace tres años murieron cinco chicos en un accidente cuando volvían a casa después de bailar y empezó la paranoia. Si quieres hacer el tonto, hazlo fuera de bomón. Creo que puedo hacer algo. A lo mejor puedo cambiar las cosas. No quiero que vuelvas a ver ese chico. Cerramos la toma aquí con el tráiler de una de las películas vencedoras en la Seminfiel Festival de Cine de Valladolid. De tu ventana a la mía, premio a la mejor ópera prima. Nosotros nos vemos en la próxima toma. ¡Suscríbete al canal! ¿Vendrías conmigo a París? Aquí no entra nadie. Están las flores más preciadas y esas solo las cuido yo. ¿No crees que ya es hora de que nos casemos? Sí, quiero. Esto no vale. He malgastado mi vida solo. Nadie se acuerda de nosotros. Luisa, 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 está bien. Se lo han llevado. ¡Inés! Tiene que casarse. No, tía. Yo ya estoy prometida. Todo el mundo necesita vivir un amor. De verdad. Al menos uno. ¿Dónde estás? Yo no pienso seguir encerrada aquí, viendo la vida a través de los cristales. Voy a vivirla. Hay historias de amor que son como anapolas. Rojas, frágiles, casi viento. Y aún así, se agarran a la garganta.